Si ven aquí, son los teletubbies Los teletubbies muy lindos, muy apachachados, muy tiernos Ellos son teletubbies normales Llamados, el rojito se llama Poe El morado Dinky Winky El amarillo es Lala y el verde es Dipsy Estos personajes son los principales Aunque al costado de ellos hay un guardián que los vigila Entre todas estas nieblas y todo eso Hay un guardián que de lo lejos puede verse Este guardián llamado White Tubby o teletubbies blanco No es como los demás teletubbies Ese es más serio Pero esta vez es un guardián Este no tiene tiempo para ahorras Pero siempre se llevará bien con los teletubbies Aunque los teletubbies no se dan cuenta de que él existe En su cueva donde todo es genial Donde todo es pequeño Pero suena algo de habitaciones Cuando va a dormir siempre apaga las luces Para descansar Y a ver que la prende A veces cuando White Tubby sale White Tubby siempre sale a ver a los teletubbies dormidos Obviamente Bueno, para que pueda ver y respirar un poquito de este aire Donde están los teletubbies Tenemos bastantes cosas por qué vivir Hay tanto por qué enseñar La enseñanza se acabó Hay que ir a disparar y destruir este lugar Pero Este es un lugar genial No podemos destruirlo Los teletubbies están viniendo Y van a matar a todos Ya no nos queda lugar No nos queda nada Mira, hay una papilla ahí abajo Y no importa Pero estamos más protegidos Esas barreras nos van a proteger A algunos Bien, los teletubbies Ellos no necesitan barrera Ellos ya están muertos Para entonces Esos personajes Llamados Se llaman Tinky Winky Lala Dipsy Y Po Son los personajes más principales Y aterradores Con su evolución muy rara Oye Amigo ¿Qué? Te faltan algunos personajes ¿Quiénes? Esos teletubbies extras Ah, ellos El teletubbie marrón Sí El teletubbie naranja Sí Y el... Obviamente ¿Y el jetitubbie? Sí Esos Ah, de parte De los que son De los más terroríficos Como El teletubbie blanco Versión monstruo Es igual a ti Pero versión Sin piernas Y con unas jarras Horribles Que no te gustaría ver Todos los días De tu vida Dale Espérate Oye ¿Ya viste el nuevo camino Que hay ahí? Sí ¿Qué pasó? No, no vayas por ahí Te lo juro Por favor No vayas por ahí ¿Puedes tapar Esa entrada Por favor? Nadie se... No sé quién lo hizo Pero ¿Puedes taparla? Te voy a dar Maderita Para que puedas taparlo Ya Ahí salen los materiales ¿Puedes taparlo? Sí Muchas gracias Peligro No entrar Peligro Pare Run Peligro Es la muerte Podrías morir ¿Tú quién eres? ¿Dónde estás? Te veo Te veo ¿Quién eres? No te muevas No puedo ver tu cabeza ¿Qué es esto? Soy el sueño de Lala ¿Puede ser que causé las pesadillas a Lala? Sí Y podría causarle a los otros amigos Mucho cuidado Te destruiré No puedes estar aquí Si puedo Es mi hoja Bueno Nono dijo que podía quedarme en estos lugares Alante de los demás Tuvís Como los Demás Y este es mi santuario No tienes espacio para vivir Entonces tendré Que sacarte de mi lugar Vete Está bien Y que nadie vuelva a entrar aquí Si no vendrá Saldrá muerto Ok No creo que eso Pase Ok Ok Tengo que hacerlo Ah Esqueletos No No puedes No Tengo que tapar este lugar No puedo seguir con un momento más Mi cabeza está loca No puedo más Es lento ¿Ves qué está pasando aquí? No puedo No puedo No creo que estoy moriendo Ay 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 Ah No puedo seguir Telo te viste Telo te viste Telo te viste Telo te viste Eh Hola Creo que Ya es tarde Con las partes de El avión Salón de los militares Mapa de Yadutubi El laberinto Del teletubi naranja La tubicasa La casa del guardián La tubicueva Donde está Donde está el lititubi Y custar Facilete Y también Con el mapa del ala Y también con el salón del satélite Es el mapa Es el lititubi Tres Beta uno Ok 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 Aquí Digo estaría muy bien Corre 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 Ay Esto tapa Esto tapa Esto tapa Tantos días Los árboles Están en acá Como Están Voy a quitar Todos estos árboles Ya quité la mitad Solo falta esto Si son todos Esto es Slenditubis Por aquí Por acá Por aquí Yo llegué Esto es Slenditubis Lo he Están ¡Gracias!